La verdad, re contenta de estar en Misiones y nada, estoy aquí porque me hicieron una invitación de la escuela acá de Fanny y Claudia y nada, vine a dar un seminario, di dos clases hoy, viernes y mañana doy dos clases más, así que vine por eso, hoy a la mañana estaba en Buenos Aires, que estaba horrible, todo lluvioso, tomé el avión, aterricé, sol, calor y nada, estoy re contenta de estar acá en el estudio, la verdad, me hicieron sentir muy bien, muy lindo. Contarles un poco porque, bueno, soy conocida por el hecho de haber participado en un Laftruc de Tinelli, ¿cómo surgió eso y cómo fue tu paso por Showmas y por el bailando? Mirá, eso surgió como surge todo, casi todo, digamos, en esta carrera, que es que hay una audición o un casting y vos te presentás y depende de ahí lo que quieren, viste, qué edad, no qué edad, pero todo así, lo que es teatro, lo que es, yo ahora hice una ficción en polca, todo siempre es a través de audición, así que en esa oportunidad también había una audición para las bailarinas, yo ya había trabajado varias veces antes con ellos en pequeñas cosas y eso, eso era una audición cerrada, esa de gente que ellos ya más o menos conocían, después siempre también hacen la abierta y siempre hay un montón de gente y bueno, así fue que entré, después lo que sucedió, bueno, fue que yo tenía el pelo corto y que hubo como un trending topic y como toda una cosa y la broncha de pelo corto y qué sé yo, pero eso fue totalmente, yo no entendía nada, fue como muy sorpresivo y estuvo re lindo, la verdad yo la pasé muy bien, después lo que pasó fue que, bueno, Paula Chávez no podía seguir, entonces entré a reemplazarla a ella, bailar con Pedro Alfonso y también fue muy divertido, yo lo conozco de que es colega mío, al que era el coach en ese momento, entonces cuando me llamaron me dijeron, no lo puedo creer, con mi amigo, sí, de una y fue muy genial, pero porque el equipo estaba muy bueno, digamos, Pedro es lo más, mi coach Mariano Botindari también es lo más y los tres, como que éramos re amigos y ensayábamos un montón, después lo que haces en el programa es mucho más, no sé, quizás estresante o no, a veces cuando te va bien es una felicidad total y eso, pero como que para mí el programa es más, digamos, uno ve como una partecita, como la punta del iceberg, pero en realidad vos lo que haces todo el tiempo es ensayar y pasás como tu día a día con tu equipo, nosotros la pasábamos súper bien, entonces creo que eso fue, digamos, nos fue súper bien, creo que salimos quintos o algo así ese año y era porque nosotros la pasábamos muy bien. Nada, para mí estuvo buenísimo porque, a ver, yo estaba ahí y en ese momento había bailarinas, había modelos, ahora este año son todas bailarinas, pero, digamos, lo que haces estando en el staff es quizás menor y yo soy bailarina y en ese momento, digamos, también como que me daban muchas ganas de bailar, entonces cuando me llamaron para bailar, de hecho al principio o sea las dos cosas, yo estaba feliz, estaba haciendo las dos cosas, entonces ese pequeño salto a bailar estuvo muy bueno y nada, lo súper disfruté, aparte es eso, conocés gente que, no sé, yo me hice amiga de Pedro y, bueno, de Paula que ya la conocía, no sé, venía a Oli a los ensayos, era como todo un clima que es re lindo sin dejar de estar trabajando todo el tiempo porque es muy difícil, hay lesiones, no sé, en su momento siempre pasan muchas cosas y en el vivo ahí siempre pasan muchas cosas y por más de que todo es un show, vos estás ahí, estás cansado y yo en ese momento era como, no sé, todas las críticas y todo, como uno las aguanta, las aguanta, pero después llega un momento que quizás explotás y quizás llorás re exagerado, pero es todo como por la mezcla ahí de sensaciones nada, como un artista siempre, cuando salís al escenario, cuando estás haciendo algo que siempre tenés como ahí las emociones a flor de piel, ¿no? como que quizás, no sé, cada trabajo tiene lo suyo pero yo este año estaba en Sugar, ahora voy a hacer la temporada en Mar del Plata también de Sugar que bueno, ahí está Laurita y en su momento estaba Griselda, Griselda Siciliani hicimos un montón de funciones, por suerte a la hora le fue muy bien y unas veces quizás, no sé, estás más cansado, te pasó algo personal o algo y eso que dicen del show debe continuar y estar ahí, nada, creo que eso es lo que uno siempre hace como artista que estás ahí y sonreís y das lo mejor, que la persona que se sentó en la butaca o que prendió la tele no sabe todo lo otro que te pasa, entonces creo que ese es el trabajo de estar ahí y disfrutarlo aunque a veces las condiciones no sean las mejores en su momento había ensayos como de 4 horas por día, de lunes a viernes a veces también ensayábamos los sábados para estrenar una obra se ensaya por ejemplo 2 meses que ahí sí se ensaya entre 6 y 8 horas de lunes a sábados también después una vez que estrenaste ya está ¿Y tu formación es autodidacta o fuiste obviamente a la escuela? No, yo hice, bueno, fui a una escuela, de hecho esta escuela me hace acordar bastante porque quedaba en Merlo la escuela donde yo iba que claro, yo ya estaba, era muy chiquita y quería bailar todo el tiempo ¿Empezaste con clásico? Empecé con clásico, hice mucho clásico hice tap también cuando era chiquita, hice jazz, hice contemporáneo pero eso cuando tenía 12, 13 años más o menos pero después empecé como a ir ya a la secundaria y todo y ya me di cuenta como que quería, nada, sabiendo que era muy difícil y todo como que yo quería trabajar de esto como que diría, ma, yo me quiero dedicar a full entonces ahí empecé a ir al estudio Julio Boca y Ricky Pashkus que ya era en el centro, entonces yo iba, venía, mi papá me iba a buscar porque ahí todavía iba a la escuela, estaba haciendo el último año de secundario y iba al centro y volvía y qué sé yo y apenas terminé la secundaria me metí en el IUNA que es el Instituto Universitario Nacional del Arte a hacer la carrera de coreografía terminé lo de Julio Boca que era la carrera de comedia musical y después es como que seguís estudiando siempre siempre, siempre, siempre yo en su momento fui a hacer algunos seminarios a Nueva York que también tuve la suerte de poder ir para allá y capaz fui un mes hice intensivo de clases, que hacía muchas clases por día y también todo nuevo, todo diferente toda gente que capaz ya había visto en el teatro, en Broadway y estaba tomando la clase como que eso fue muy inspirador la primera vez que fui a Nueva York tenía 22 años puedo hablar, digamos, desde mi experiencia que era un poco también lo que iba a decir para cerrar lo otro porque uno siempre está tomando clases y es el día de hoy, digamos, yo tengo mi clase de canto también estoy yendo a mi clase de actuación quizás no voy a tantas clases de danza pero encuentro como el entrenamiento en otro lugar mío y hago show, hago otras cosas como que creo que si alguien se quiere dedicar a esto es mucho trabajo y muchas frustraciones a veces porque todo el tiempo estás a prueba y audicionando y teniendo castings y cosas y uno es como que tiene que tener la meta ahí y seguir trabajando, trabajando porque hay muchos no en el camino hay un montón de no y lo importante es como uno saber lo que quiere la meta y no aflojarle creo que eso pasa en todas las carreras y en todas las cosas yo estaba hablando antes de mi hermana que estudió medicina o mi hermano que digo también tenés que laburar un montón pero lo que tiene esto es que a veces uno tiene que estar preparado quizás psicológicamente o muy seguro muy seguro de lo que quiere hacer lo que quiere lograr y lo que le hace bien a uno más allá de que sea trabajar o no y no aflojarle porque es difícil a veces yo la verdad es que tuve suerte y desde los 19 que hago teatro y aún así a veces también digamos voy a un montón de audiciones o de lugares en los que capaz no quedo y muchas veces tiene que ver con que uno puede haber hecho algo mal o no estar preparado para ese trabajo y un montón de veces uno está preparado para ese trabajo y todo está genial y buscaban una chica que tuviese el pelo más claro no sé, como que es muy subjetivo y creo que lo que uno tiene que hacer como en todo es preocuparse por uno estudiar lo más que pueda agarrar y hacerse de todas las herramientas posibles porque mientras más sepas y más entrenado estés mejor y después quitarle un poco también de tanta carga y algo que se dice mucho es como sí que hay que divertirse y disfrutar porque si yo estoy en mi casa viendo la tele digamos quiero ver algo que la persona que esté ahí la esté disfrutando y me contagie y en teatro